Enrique Diuzzi, contador público nacional de la Universidad Nacional de Cobagüe, magíster en el management empresarial, condeno en UBA, en coma, es ilimantía en el enfoque del management aplicado a la gestión de programas de gastos orientados al sector productivo. Tiene un vocabulario de especialización en la administración financiera del sector público, condeno en coma UBA. Desde noviembre del 88 hasta febrero del 93 ha desempeñado funciones en el COPAD, del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo, como asesor técnico en evaluación de proyectos. Desde febrero del 93 hasta la fecha, desarrollo de funciones en la Subsecretaría de Hacienda en el área de presupuesto, estado actual, director provincial de análisis fiscal. Desde noviembre del 97 hasta la fecha, integra el poro permanente de direcciones de presupuesto y finanzas en la República Argentina, integrando las comisiones técnicas de investigación y desarrollo. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la gente de la SAC, la paciencia que se tuvo esperando con el viaje que el Fabio está dejando de hacer. Y contento de estar nuevamente en contacto con Héctor Martín, su Secretario de Hacienda de la Provincia de Santa Cruz, un proceso en particular de la SAC en ese tiempo, y lo veo acá de Osorio, que nos hemos encontrado, lo mismo el presidente de Osorio, en el Ministerio de Correa. Y esta es una tesis que se hizo en el año 1998, y yo realmente por el material que incluso ha producido Osorio y las exposiciones que se han dado hasta ahora, al menos tengo la tranquilidad que estamos más o menos en la misma huella. Esta es una tesis que se hizo en la Universidad Nacional del Comahue, en una materia con un convenio con la Universidad de Buenos Aires. Y como yo justamente tuve la experiencia, antes de empezar en el año 1993 en Hacienda, en un organismo de planificación, lo dirigí a los programas de gastos del presupuesto provincial neoclino de los sectores productivos. Así que, con los aspectos metodológicos, me parece que puede ser tranquilamente aplicable al resto de las nuevas jurisdicciones provinciales. Bueno, de acuerdo, en primer lugar yo lo que quiero hacer es un breve repaso de algunos elementos conceptuales para después llevarlo un poco al marco de la aplicación que yo intento poner en los temas. De acuerdo a la clasificación que establece el Banco Mundial, de hecho, la clasificación de la estructura de presupuestaciones. Hay tres niveles importantes. Se parece una disciplina fiscal macro, una asignación de recursos basada en prioridades estratégicas, y la eficiencia y efectividad operacional, que la podemos representar en este triángulo y plátero, que justamente tiene esta forma, porque en realidad el presupuesto sería una herramienta que busca, en forma simultánea, dar respuesta en nivel macro a una cuestión que tiene que ver con la disciplina fiscal, solvencia, que en el caso nuestro, de hoy en día, por ejemplo, que hemos emitido bonos que tenían valdados con garantías petroleras, tuvimos que hacer, estoy aquí hablando, empezó en el año 98, y sin embargo, digamos, el régimen de responsabilidad fiscal, luego del año 98, estableció la obligatoriedad por la proyección estudiante. Sin embargo, yo entiendo que, por ejemplo, en este caso hay que tomar el horizonte temporal de la restitución, en este caso, que da unidad interés. Entonces, acá están las reglas macrofiscales que establece, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Fiscal. Al final vamos a ver un ejemplo real que hemos presentado al Ministerio de Economía, donde se va a ver, entre otras cosas, cuando ya está en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que el valor actual de los superados primarios futuros supera a la masa de la de otro, como una especie de esquema de solvencia intertemporal. Ese es el nivel macro. El nivel micro que está en la Ley de Administración Financiera, tanto nacional como de las provincias, establece los principios de eficiencia, economía, eficacia o efectividad operacional. Y se está refiriendo, básicamente, a los productos, a la producción pública de bienes y servicios que hacen las distintas organizaciones. Y quizás el aspecto un poco más descuidado no ha sido solamente cuánto gasta el Estado o cómo no gasta, sino realmente, incluso los niños y niñas hablan, son gastos útiles, útiles para la sociedad. Entonces, en realidad, esta asignación de recursos basada en prioridades estratégicas, lo que representa es que en el mensaje del presupuesto, en el marco y en el fundamento de esta asignación de recursos, se tiene que establecer, básicamente, la jerarquía de estas políticas públicas y ahí es donde se ponen estos planes estratégicos y historiales que vamos a ver más adelante. Bueno, este tema de la visión estratégica del presupuesto público, nosotros sabemos que se puede representar, básicamente, como una ecuación donde está, por un lado, la cuantificación de las necesidades públicas que releva el Estado y después todos los recursos y medios de financiamiento que son necesarios para el presupuesto. Y un poco la ciencia de la finanza pública lo que estudia es la cuantía, la composición y el efecto que tiene esta herramienta de política fiscal que es el presupuesto. Pero desde el punto de vista de la visión estratégica, lo que interesa saber es que en todo diagnóstico o medición de la realidad observada actual, se tiene que atender a la naturaleza, a las causas, para definir metas a poder al problema, de tal manera que la solución alcanzada sea el verdadero indicador de eficacia, no es un cumplimiento cabal de una meta de la realidad, sino una resolución concreta de una problemática que tiene un determinado sector de la sociedad. Bueno, dentro de esas necesidades públicas nosotros podemos agrupar en el tema de la intensificación de las generalidades de funciones de gobierno, donde por un lado tenemos todo lo que vendría a ser la administración gubernamental, es decir, el manejo del Estado puertas hacia adentro, y donde nosotros vemos que tiene que haber una distribución de recursos y responsabilidades en los terios de la gobernación, provincia o municipio. Ahí está el tema de la coparticipación. Pero básicamente, me interesa mucho ver la parte de servicios sociales, los servicios económicos, porque en realidad no puede haber un desarrollo económico si simultáneamente no hay un desarrollo social. Es decir, esto es lo que realmente demanda la sociedad y el presupuesto como una herramienta útil que tiene que dar solución a los problemas estructurales que tiene la sociedad. Entonces, básicamente, lo que se está tomando ya para articular planes, programas, proyectos y metas, son todos aquellos que tienen que estar contenidos propios de estos sectores que pertenecen a la finalidad de servicios sociales y servicios económicos. Simplemente para graficar cómo sería el proceso presupuestario, nosotros tendríamos que tener el mensaje del presupuesto donde se hace el relevamiento de la situación social y económica, por ejemplo, en el caso de la provincia de Enoquen, la situación actual, los déficits de vivienda, los déficits que tenemos en materia de la producción frutícola, en todos los sectores. En esos problemas hay demandas, de demandas sectoriales, hay diagnósticos donde se identifican las causas y un poco, yo me estoy adelantando quizás, pero hay un buen material que puso Osorio respecto a un autor que se llama APO, que habla de la planificación interactiva, y donde en realidad aquella situación futura o deseable o ese escenario futuro es posible alcanzarlo siempre y cuando se interpreten estas demandas y las causas. Entonces, por un lado tenemos la definición del problema de necesidad pública, para qué o para quién producir, medir la capacidad de producción del Estado, porque esto también tiene que ver con un esquema de contabilidad de costos, cuál es la capacidad máxima que tiene el Estado, capacidad normal, cuáles son los bienes que se van a producir, cuáles son las actividades y los recursos que se necesitan y cómo se disponen. De tal manera que hay. En el mensaje del presupuesto, tiene que haber una tienda pública donde se establezcan claramente cuáles son las prioridades que tiene la sociedad y donde se tienen que tomar decisiones. Esto sirve justamente para, tanto en la etapa de formulación o de presentación del presupuesto, de ejecución y de control. Y el presupuesto no es una herramienta rígida, sino flexible, y como la Ley de Responsabilidad Fiscal establece metas trimestrales, sería interesante que el cumplimiento trimestral de estas metas se vaya informando al Poder Legislativo para que también participe de qué manera, esa es la evaluación de la acción al público, de qué manera la agenda pública es representativa de los problemas que tiene la sociedad. Bueno, acá vamos a empezar a entrar un poco en el tema por qué yo elegí la parte de los sectores económicos. Nosotros habíamos dicho que el presupuesto es una ecuación de recursos y gastos. Ahí tenemos un poco la clasificación y la composición de esos ingresos y gastos. Y de todas las finalidades, el desarrollo de la economía es aquella que nos permite que en cada peso que invierte el Estado, nosotros en el PEN estamos trabajando con el tema, ya lo hizo la Dirección de Estadística, la Martín Sumo Producto, el Producto Unico Geográfico, una cuenta satélite de turismo que está vinculada con algunos parámetros de la disciplina de cuentas nacionales. Y quiero decir que todos los sectores que están involucrados en la producción necesariamente van a contribuir de manera directa o indirecta a incrementar los recursos tributarios que tienen el Estado. Entonces, hay un sincronismo o una vinculación entre la asignación del gasto público a través de las distintas finalidades, funciones y subfunciones, y la estructura que tienen, en el caso nuestro, por ejemplo, de ingresos brutos, cómo está clasificada el nivel de actividad económica. En el caso, por ejemplo, de la matriz de sumo producto, allá habían hecho algo así como 15 matrices, entonces, por ejemplo, si se incrementaba, todo tenía que ver un poco con la demanda de bienes finales o de bienes intermedios, pero si se incrementaba, por ejemplo, la producción de un determinado sector, se veían los efectos no solamente en la mano de obra, sino también en el volumen final, incluso cómo contribuían en la reparación primitaria. Cuando estábamos hablando de vincular al presupuesto anual con un marco de mediano y largo plazo, lo que tenemos que tener en cuenta es que, justamente, nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, que ahora tenemos compromiso de 2011 al 2021, teníamos que definir un determinado escenario futuro deseado, teniendo en cuenta, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que nuestra economía se basa, básicamente, en una estructura de recursos naturales no renovables, como por ejemplo la regalía del petróleo y el gas, y que no se industrializa en el origen. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, un escenario futuro deseado, hay determinados parámetros, efectivos de mediano plazo, y eso es lo que nos está condicionando los resultados prioritarios que tenemos que tener. ¿Qué pasa? Esto no puede estar disociado, o esta estrategia que hace el Estado provincial no puede estar disociado del consolidado del sector público municipal, son municipios y comisiones de fomento, y también de la estrategia que tiene el Estado Nacional, tiene que estar coordinada. Entonces, tanto el Plan de Desarrollo Económico y Social que tenga en cuenta reglas de equidad territorial, el Plan Financivo Multianual, que vamos a ver un poco más allá, el Plan de Inversiones, las metas sectoriales, los planes estratégicos institucionales, el plan operativo, tienen que estar vinculados, en el caso del sector público municipal de un clima, a través de la co-participación, y con las transferencias que serían automáticas y no automáticas que nosotros recibimos por parte del Gobierno Nacional. Pero, en principio, deberíamos tener un mismo lenguaje o clasificación, por decirlo, de planificación sectorial por ambos, por los tres niveles federales de gobierno. ¿Cómo es la composición de la estructura del Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Norte? Básicamente, el total del valor bruto de producción, más de la mitad, un 51,7%, pertenece al sector primario, dominado básicamente por la explotación de minas y carteras, todo lo que es las actividades extractivas de recursos no renovables. Le sigue la participación del sector terciario, todo lo que es la parte de servicios, con un 35,1%, y el sector que genera el mayor valor agregado es la parte de industria, el sector de transformación, el secundario, tiene apenas un 13,2%. Entonces, en función de estas características, lo que se plantea es vincular al presupuesto anual con una planificación de realidad en largo plazo, teniendo en cuenta este tema de la realidad observada y la realidad modificada, sabiendo que los programas, como hasta ahora se estaban haciendo, no pueden estar desarticulados, sino que tiene que haber una relación, una articulación, incluso a nivel institucional, y también buscando algunas coaliciones, por decirlo de alguna manera, algunas asociaciones entre el Estado y el mercado, entre las cámaras, fundamentalmente y cooperativas. Y también tiene que estar integrada, lo vamos a ver un poco más adelante, en este tema de la cadena de valor, porque lo que se busca es que no haya una disociación en los complejos de integración vertical y horizontal. Y por último, es posible realmente planificar los resultados financieros. Nosotros teníamos situaciones de deficitarias estructurales, y esto es un poco lo que conduce a algunas reformas estructurales que vamos a tener que hacer en unidad de largo plazo. Para eso lo que hicimos fue tratar de trazar cuáles eran los ideales, por ejemplo, transformación del perfil productivo de autoconsumo y exportador, migraciones públicas de gran escala para mejorar el medio ambiente, potenciar el producto productográfico. Nosotros lo que queríamos era justamente aprovechar las ventajas naturales competitivas que teníamos, por ejemplo, en el caso de la parte de elementos cerámicos, nosotros tenemos la arcilla como una materia clima directa, el gas natural, la energía eléctrica en el proceso de cocción. Entonces, ya que no tenemos, por ejemplo, un puerto de salida por el Atlántico, queremos aprovechar aquella ventaja natural y competitiva. Teníamos objetivos que nos habíamos ajustado entre 3 a 5 años de mediano plazo, que hay que revertir, impactar el empleo de unito a niveles controlables, eliminar algunas situaciones de déficit, para poder invertir básicamente en aquellos sectores que son altamente competitivos y fortalecer aquellas situaciones débiles o de identidades territoriales que tiene la provincia. Y tratar de poder establecer programas que vincule el financiamiento durante todo el proceso productivo, el tema de comercialización, que lo vamos a ver. Y en función, entonces, de estos ideales, el presupuesto como plan fiscal anual es la resultante, llamémosle, de este esquema retrospectivo de la planificación. Junto con la Dirección Provincial de Estadística, que yo le estaba comentando recién en los trabajos que ellos están haciendo, hay una identificación concreta de cuáles son aquellos sectores dinámicos que son los que tienen una incidencia relativa alta, una tasa de expansión y que se pueden hacer un complejo de integración tanto vertical como horizontal, siendo todo un proceso de neutralización importante. Ya está establecido en los parques industriales también cómo se va a el programa. Lo que estábamos hablando recién es el encadenamiento de las distintas actividades primarias, interactivas y transformadoras, el destino de la producción, si es mercado interno o mercado externo, y también el efecto multiplicador que era lo que estábamos hablando de la matriz en un producto. ¿Por qué tomamos estas cuestiones? Porque nosotros lo que queríamos era tratar de redefinir más que un clasificador o un codificador de programas, queríamos que los planes, eso vamos a ver, contenga programas y proyectos como hacen incluso otros países con actividades afines pero que tuvieran en cuenta todo lo que se llama un claster institucional. Los distintos, o sea, como la realidad es compleja, tienen que intermediar distintos organismos y distintos sectores. Y acá llegamos a algo que tenemos comunión con nosotros. Hay un autor que se llama Abbot, Lucer Abbot, y que establece un modelo muy interesante de planificación interactiva. Y me pareció importante citar ahí abajo estos principios que se llaman de integración y coordinación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos justamente, no teníamos conectividad entre los programas. Por ejemplo, había un organismo que se dedicaba pura y inclusivamente a resolver cuestiones eminentemente técnicas o de malas tácticas productivas. Allá, por ejemplo, con el tema de las llegadas, queman gomas y hay una población asmática y no se va. O también, por ejemplo, se produce aisladamente y no se sabe si se iba a comercializar en el mercado de Utero, si había el mando o no en el mercado externo. Bueno, nos juntamos con la gente del Ministerio de Producción y Turismo, el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo del Ministerio de Hacienda y lo que se trató de hacer es una experiencia que se hizo con 19 productores. Yo les comento muy brevemente, un señor John Jones, un chacarero, nosotros decimos, un plotier, que quedaba con 15 kilómetros de la Unión Capital, se dio una parte para hacer una experiencia. La cuestión es que él no tenía información absolutamente de nada y concretamente terminó exportando un contenedor a Tokio de un melón reticulado que se llama Conegri a 3 dólares y 50 el kilo pero por el desplazaje del dólar que prácticamente tenemos hoy. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado le dio no la plata, le dio solamente además la plata. El apoyo totalmente gratuito del proyecto de inversión le dio dos ingenieros que le hizo todo un se llama un mulch y una estrategia de cultivo protegido él entró en contratación junto con otro productor de Brasil. Toda la parte de la Carta de Comercio Exterior todos los instrumentos la parte de impuestos nacionales impuestos provinciales es decir a mí no existía una ala de la banca de inversión dentro del Banco Provincial de Neuquia pero la idea era justamente darle todo un servicio integral asociado para garantizar la continuidad no solamente comercial sino realmente lo que nos interesaba a nosotros era ver de qué manera él implementaba su rentabilidad para que él después tuviera sustentabilidad y lo financiera bueno esa experiencia se hizo con 19 entonces nosotros ahí empezamos a detectar que tenía que haber una conectividad y una articulación de los programas que dentro del sector de producción que está la parte del sector forestal y con los nutricos y con los ganaderos tiene que tener necesariamente una relación con la parte de industria y con la parte de comercialización entonces lo que tratamos de hacer con los técnicos es de qué manera podíamos llevar a la parte presupuestaria esta realidad que se daba en la parte productiva entonces dentro del sector por ejemplo de agricultura tenemos un plan frutícola un plan frutícola un plan colectal de desarrollo de agricultura y así con cada uno de esos sectores para eso pasamos en este tema que le llamamos del odicuro o macro para identificar cuáles eran los problemas comunes que tenemos entonces en la capacidad cooperativa comercial que yo le estaba comentando antes en la planificación estatal nosotros teníamos a todos estos organismos que trabajaban juntos y eran los que definían este plan de desarrollo sectorial me voy a ir un poco rápido y se terminaba con el tema era importante el rol que yo le estaba comentando antes de la dirección provincial de estadística y censo que trabajan en forma conjunta con la dirección nacional de cuentas nacionales y rentas por ejemplo de la provincia que trabajan en conjunto con la FIP para ver de qué manera también se le daban ventajas competitivas desde el punto de vista de algunas alícuotas o algunos incentivos fiscales alícuotas intervinciales para estimular estos sectores este es el tema que yo le estaba comentando recién donde nosotros vemos en este ciclo que se llama dinero de insumo transformación producto de dinero cómo asiste el Estado donde tiene que haber una vinculación del productor con el mercado de proveedores con el mercado de clientes esa función de comercialización es propia y una dirección de comercio interior la universidad que hace la función de investigación y desarrollo la asistencia técnica y toda la parte de producción y turismo que hace el extensionismo técnico también es importante ver de que todo lo que debería ser la fiscalización la recaudación había un proceso de transparencia y por eso también se podía establecer algunos gastos tributarios como alícuotas diferenciales pero la idea ¿cuál era? era como formar un círculo de un poso de tal manera de que se hiciera una banca de inversión en el siguiente regional y que todo esto fuera volcado al sector del desarrollo económico a los programas perdón de la finalidad 4 de los servicios económicos con el objeto de que iba a tener a contribuir a maximizar los recursos términos de la provincia este es el esquema de vinculación localizacional que yo les estaba comentando recién acá son unas cadenas de valor intervienen hasta los laboratorios de la facultad para ser certificados de cualidad de forma analética intervienen por ejemplo el ente provincial de la arquitectura del UGEN que era tarifa de intervicidad de la arquitectura de agroescendimiento una escuela agro-técnica donde hacen fabricación de semillas es decir insertamos a la universidad del medio pero también tratamos de que participaran y en realidad fueron beneficiarios de algunos beneficios todos estos organismos intervienen que por supuesto participaron en la red de la comunidad es importante también establecer y utilizar herramientas que hay en el INDEC como en el sistema de puestas nacionales como por ejemplo la medición del sector de capitalismo porque uno de los problemas detectados era la carencia de infraestructura había una margenaria agrícola de 40 años obsoleta no se sabía qué cantidad de siglos o cantidad de galtones y herramientas agrícolas era necesario ver si estaban en condiciones o no entonces también se hizo un relevamiento por ejemplo del toque galero de todas las construcciones agrogricuarias y como vamos a ver después dentro de lo que es el plan de inversiones se tiene que tener en cuenta como condición básica primero tener o contar con esta infraestructura que sea con la ampliación reparación o reposición de estos antiguos yo sé que esta mañana han hablado mucho no me voy a encasar para nada pero me pareció muy interesante algo que en algún momento posible había sentado el año pasado de la ansia hay países incluso también de la región que utilizan hay programas como vinculación entre lo que es el vincular el presupuesto o la planificación y en realidad el plan lo que hace es reagrupar programas o proyectos de uno de varios ministerios por eso la transversalidad pero todos tienen en común que participan en una determinada finalidad y función de gobierno y de un sector afínico nada más que como la realidad es compleja y hay que abordarla por distintos planos es necesario que cada organismo especializado lo participe digamos en este plan que puede estar en esta cadena de valor y por lo tanto hay que tratar de que el plan tenga una conectividad con estos programas y proyectos institucionales el modelo político institucional voy a ir un poquito rápido señor muy bien antiguo que tiene la producción de los temas en el año 1957 en la constitución está establecido el principio de planificación y acción para el desarrollo que es el que tiene que hacer el relevamiento determinar la naturaleza la causa de las problemáticas económicas y sociales que hace el proyecto de desarrollo económico y social y es lo que hasta ahora lamentablemente no se había podido instrumentar dentro de la formulación del presupuesto es decir este organismo trabaja como si le dijera el Consejo Federal de Inversión pero lamentablemente no se institucionalizó y se tomó como norma todos estos conceptos de planificación para establecer la jerarquización de estos objetivos de estas estrategias sectoriales y trasuntarlas a través de los distintos ministerios por lo que conforman este presupuesto entonces ahora lo que se está tratando de justamente buscarle la mayor utilidad es a la Dirección Provincial de Estadística y Censo con esta matriz en sumo producto el producto de un testográfico y los relevamientos que se hacen para establecer metas acorde a estas políticas definidas por el concepto de terminación del presupuesto el modelo de desarrollación lógica que estábamos viendo recién el plan así como nosotros vemos esta clasificación que está en el normal de transmigración económica del presupuesto que tiene la Oficina Nacional del Presupuesto tenemos programas subprogramas proyectos actividades de obra el plan es una instancia superior y es una instancia que permite vincular en este caso estamos viendo un programa de extensión frutícola otro de industria otro de comercialización donde son distintas instituciones distintas direcciones el plan es provincial de extracomperación frutícola y los proyectos ya son proyectos específicos de capacitación tecnológica sistematización de tierras en el caso por ejemplo de la parte industrial lo que estaba comentando antes del régimen de promoción industrial tratar de no solamente tener el producto o la producción primaria para un consumo directo sino también que haya un valor agregado de la parte de la transformación y fundamentalmente tratar de implementar las divisas de la provincia a través de calidad de exportación y para terminar como me pierdo un minuto voy a cumplir tiempo en el rato acá tengo un ejemplo concreto de un esquema de sustentabilidad fiscal de mediano y largo plazo nosotros tenemos básicamente los impostos provinciales o nacionales las regalías que son las que tienen mayor peso entonces dentro de lo que tendría ser la gestión estratégica que tenemos el consumo gubernamental lo que hablábamos corta hacia adentro la gestión gubernamental y la parte de transferencias hay una parte de transferencias que no me he puesto acá también tenemos los corrientes y acá empezamos con el tema de los indicadores en el artículo 21 tenemos de la ley de responsabilidad fiscal los indicadores que son los techos financieros los límites de empeoramiento la tasa de incremento del gasto provincial cómo está establecida ahí está consumo inversión y transferencia en la estructura del gasto primario y por último estos son esquemas de solvencia intratemporal yo les estaba comentando que es el valor actual que son superables anuales respecto a la masa de la deuda actual es decir primero teníamos que tener un marco de planificación financiera para saber cuál era el límite o el piso que nos aseguraba una sustentabilidad lo más importante que nosotros lo que queremos ahora es tratar de proyectar ese escenario deseado futuro a través de la planificación presupuestaria para darle contenido de identidad y no solamente resolver la primera prioridad la demanda sectorial de la comunidad sino también asegurar la solvencia financiera del presupuesto y por último estaba el tema del fondo antricípico que era también un poco lo que estábamos trabajando yo dos para que está muy cortito como conclusión personal entiendo que más allá que establezca determinada norma para la ley de responsabilidad una obligatoriedad y hacer sistemas muy anuales considero que de suma utilidad vincular al presupuesto con otras herramientas como son la planificación económica yo hablaba de la matriz de sumos productos del producto de uso porque hay una correlación entre la recordación tributaria y el crecimiento de estos niveles de actividad económica y como reflexión personal lo que entiendo es que todas estas medidas de estos avances o estudios que nosotros podamos aplicar al igual que en el caso de la medicina la principal beneficiaria va a ser la sociedad hoy la gente está demandando problemas de empleo está demandando problemas de falta de vivienda específicamente digamos en la provincia que yo estoy hay mucha tierra que está bien utilizada y productiva entonces creo que la planificación vinculada a la estrategia presupuestaria va a dar una solución